Se me hace digno de consideración lo que está sugiriendo a través de un comunicado digital la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal. Hablan de que nosotros en las redes sociales y en todo lo que tenga que ver con el mundo digital cuidemos nuestros comentarios. Esto significa que todo lo que nosotros podamos publicar pudiera afectar a terceras personas y esto podría traer afectaciones en la vida real. ¿Qué es lo que significa todo esto? Bueno, parecería como si fuera esta una advertencia para que todos fuéramos más civilizados pero en el fondo pienso que lo que está haciendo la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública es advertir que se podría supervisar el contenido que cada uno de nosotros pongamos y propongamos en nuestras comunicaciones digitales. Una de las facultades importantes que nosotros ejercemos en las redes sociales y en el mundo digital es la libertad. Libertad para opinar y a veces las opiniones, por supuesto, no irían a lo mejor de acuerdo con el criterio o con el patrón de criterio que se nos propusiera desde la autoridad y entonces esta forma en la que yo pudiera hacer algún tipo de aseveramiento en las redes sociales pudiera ser considerada buena para mí pero no buena para las autoridades y entonces se deja abierta la puerta para que pudiera haber de parte o de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Guardia Nacional alguna forma de represalia misma que, insisto, no imponen las plataformas o llevan otros criterios que pudieran no tener un sesgo como también lo pudiera tener el gobierno. Dicho sea, de paso, lo que se está aquí tratando de proponer es el que se limiten nuestras libertades a la hora de comunicar lo que nosotros queremos y consideramos que es, digamos, lógico y que guarda nuestra intención de comunicar algo sea que tengamos un amplio espectro de comunicación, muchos seguidores o ninguno pero en ello se están viendo acotadas nuestras libertades. Me llama la atención que el gobierno se fije en esta aclaración y que la haga pública y que nos diga a todos, usuarios del mundo digital, mucho cuidado con lo que ponen aunque deja subyacente una posibilidad, que tomen acción en contra de aquellos que no vayamos de acuerdo con lo que ellos iban o tratan de imponer. Un asunto que solamente se da en las dictaduras.